Estás entrando en un mundo lleno de vida interior, de armonía, de felicidad. Un mundo donde los sueños se vuelven realidad y el misterio se puede observar. Donde la solidaridad, el humanismo y la espiritualidad se palpan en el ambiente. Tierra de Sueños es el programa que te descubre otros valores de existencia sin perder la realidad de tu propia vida. Trabaja, estudia, escucha, observa, medita y valora. Te mostramos muchas realidades, te enseñamos muchos caminos, te ofrecemos muchas herramientas incomparables para tu crecimiento interior y desarrollo personal. Bienvenido a Tierra de Sueños, el programa para gente como tú. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Tierra de Sueños. Nosotros, nuestro director y presentador, Pedro Riva, hoy no puede estar con nosotros, así que seré yo quien les acompañe en este tránsito por el mundo de lo insólito, lo misterioso y alternativo. Bienvenidos, pónganse cómodos porque enseguida comentamos. La isla de Pascua sigue siendo un enigma, tanto por lo que a sus estatuas como a lo que su escritura se refiere. Pero, ¿cómo era aquella cultura? ¿Qué secretos escondía el idioma rongo-rongo? ¿Qué enigmas esconden las tablillas? Para desvelar estos y otros misterios nos acompaña la arqueóloga y escritora Alex Guerra, autora del libro Rongo-Rongo. Nos vamos a la isla de Pascua y nos vamos a ir con alguien que ha estado allí, que ha hecho una novela pero basada en hechos reales o en hechos presuntamente reales, como se suele decir, para explicar qué es la isla de Pascua, quién o qué hay detrás de los Moisés y sobre todo algo muy importante, quién o qué hay detrás de esa escritura con nombre tan extraño, el rongo-rongo. Alex, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pedro. Gracias por convidarme a estar aquí con vosotros. Felicidades por el libro, ante todo. Sé que está yendo muy bien, que estás, sobre todo en las redes digitales, está vendiendo muchísimo, tanto aquí en Europa como en Sudamérica. Alex, antes de irnos a Pascua virtualmente, ¿qué hace que una arqueóloga decida irse a la isla de Pascua y decida empezar a investigar? Bueno, yo cuando estudié aquí en España, arqueología y prehistoria, de entrada me especialicé en prehistoria de América. Entonces, pues yo ya estaba en aquel entonces viviendo en Chile y me surgió la oportunidad de viajar a Isla de Pascua, pero fue una especie de casualidad, aunque la casualidad no existe. Pero pude viajar a Isla de Pascua en el marco de un proyecto de investigación norteamericano y allí, pues, por supuesto, me enamoré de la isla, de su historia, de su arqueología y empecé a buscar maneras de volver y de desarrollar mis propios proyectos. Y, claro, me imagino que cuando tú llegas a Pascua, llegas con un bagaje, es decir, lo que has leído, los misterios, los libros de Von Däniken, creen mil cosas, ¿no? Sí. Mil cosas que condicionan, en definitiva, y que a lo mejor hacen, no sé, no sé si te hacen que eso sea, a priori, antes de llegar, ¿se cumplieron tus expectativas? Es decir, había tanto misterio cuando tú llegaste a ello y dijiste, bueno, pues tampoco era para tanto. La verdad es que cuando uno llega a la Isla de Pascua es un poquito decepcionante, porque se ha hablado tanto y lo que tú dices, no has mencionado autores como Von Däniken, también podemos hablar de Thor Heyerdahl, bueno, gente, Jiménez del Oso, en fin, gente que ha hablado muchísimo de todos estos misterios y cuando uno llega e interactúa con las personas y te cuentan la realidad, la realidad es quizá bastante más simple de lo que se ha querido ver con nuestros ojos occidentales. Nosotros siempre, desde nuestra propia idiosincrasia, intentamos ver enigmas y ver misterios en todo, porque en realidad es, en parte, el desconocimiento que tenemos y en parte también hay muchos intereses detrás. Pero cuando tú llegas allí, la realidad cotidiana, lo que tú ves el día a día y lo que tú conversas con la gente, te abre mucho la perspectiva y es bastante más sencillo y más simple de lo que parece a través de las lecturas. De todos modos, tener ese bagaje literario es excelente, es muy bueno y te sirve de base para llegar y saber por dónde empezar a investigar. Porque los pascuenses, no sé si sería gentilicio o no, lo ven tan, para ellos debe ser normal, o sea, que yo me imagino que es casi, salvando la expresión, más un guirilán, un parque temático casi del misterio. Me imagino que ellos no ven tanto misterio ahí y asumen que esa es su cultura, que ha estado ahí desde hace mucho tiempo y tal vez no le den esa vinculación con otros mundos, otras civilizaciones, o sí. Completamente, bien has dicho, es cuando uno habla con ellos que te despojas un poco de todo lo que has leído anteriormente porque te das cuenta de que la realidad es muy diferente, por lo menos para ellos. Y para mí es muy importante, si se trata de la cultura de ellos, de los Rapa Nui, es muy importante pues intentar primero entender qué es lo que ellos piensan al respecto. Y para ellos su pasado es hermoso, es bello, pero es mucho más simple de lo que nosotros hemos querido ver. Para empezar, no relacionan para nada con seres extraterrestres o nada de esto. Ahora, por ejemplo, en el mana sí que creen esa energía tan poderosa, sobrenatural, que se suponía que tenían algunos de los jefes o ariki, ellos sí que creen fehacientemente. Ahora no es algo tan sobrenatural como nosotros lo vemos, sino que es una especie como de simbiosis que ellos consideran que tenían sus antepasados, no ya en este momento, pero sí sus antepasados, con la naturaleza, con el entorno, con los dioses, con los espíritus. Entonces ellos, por ejemplo, creen perfectamente que sus antepasados movían los Moai con la ayuda de ese mana, pero con la ayuda del mana, no es una fuerza todopoderosa que con la mente una persona es capaz de mover un Moai, sino que era un grupo de personas que tenían ese poder, sacerdotes, arikis, jefes, reyes, y que se juntaban y que, en complicidad con la naturaleza y con el entorno, lograban que las piedras se movieran, porque para ellos el espíritu, la energía, está en todo, están las piedras, están en las plantas, está en todos los elementos de la naturaleza. Y entonces era esa complicidad con la que ellos lograban ciertas empresas que para nosotros resultan así como difíciles de explicar. Claro, mover, digamos, estos pedruscos tan grandes en el tiempo que se hace. De hasta 20 toneladas. Claro, y con la tecnología que tenían era complicado. Entonces el mana, por cierto, de alguna forma, aligeraba el peso o movía el peso, según ellos. Lo aligeraba, lo aligeraba. Más que moverlo, lo aligeraba. Lo cual permitía que su tecnología, que a nuestros ojos es un poco rústica, fuera mejor. Pero, ¿qué era exactamente ese mana? ¿Cuál sería un poco la traducción? ¿Qué sería? Es una energía que ellos poseían y que venía de sus antepasados, de los antepasados poderosos. Y por eso los huesos, ellos los solían enterrar en lugares donde podían respirar, entre comillas, los huesos. Porque de esa manera los huesos de los antepasados que tenían este poder, este mana, podía emanar, valga la redundancia, y ser traspasado a los descendientes. En cambio, luego con los cambios que hubo en las costumbres funerarias, con la llegada de los misioneros, del catolicismo, resulta que, claro, que este mana, al ser los huesos enterrados bajo tierra y no poder respirar, este mana dejó de ser emanado hacia la actualidad, hacia los pobladores actuales. O sea, está perdido, ya no hay forma de recuperarse. En este momento está perdido el conocimiento, digamos, no saben cómo usarlo. El mana está ahí, porque el mana no está solo en los seres humanos, sino también en todo lo que es un ser vivo, en la naturaleza, como te expliqué. O sea, es una energía que está en todo, solo que hay que saber usarla. Y en este momento ellos perdieron ese conocimiento y además con la práctica funeraria de enterrar los huesos y no dejarles aire, se ha perdido un poco esa capacidad de heredar aquel mana de los tupuna o antepasados. Estamos en la Isla de Pascua y lo clásico de la Isla de Pascua es, bueno, aparte de esas imágenes que estamos viendo, los moáis, por una parte, y por otra parte, como tú destacas en tu libro, el rongo-rongo, que sería un poco el idioma, la escritura en tablilla. Vamos primero con los moáis. ¿Qué son los moáis? Es decir, ¿cuál es el objeto de levantar esas figuras complicadas, además de, me imagino, que de tallar y de erigir y de colocar? ¿Por qué? Bueno, es complicado de erigir y de transportar, sobre todo. De tallar no, porque están hechas en toda volcánica, que es una piedra bastante porosa y bastante fácil de manejar, de tallar. Ellos no tenían grandes herramientas, no conocían el metal, pero sí tenían el basalto, que es una piedra mucho más dura que lo que es la toba volcánica con la que estaban hechos los moáis. Entonces, en realidad, el proceso de tallado era bastante fácil y tenían muchos conocimientos. Lo que era muy difícil, sí, es el proceso de transportarlo hasta los ahu, o plataformas, y erigirlos allí. Y, sobre todo, luego, ponerle los pukao, los sombreros aquellos de tono rojizo, pues que era lo último que se le ponía en, a lo mejor, un moáis de hasta 15 metros de altura. O sea, es que es bastante difícil de imaginar cómo es que podrían hacerlo. Ahora, la función o el significado era, en realidad, querían representar imágenes de los antepasados con estos moáis. De hecho... Perdona, imágenes... Imágenes estereotipadas. Estereotipadas. Porque son todos muy parecidos. Claro, no es que fueran de una raza distinta, sino que era un poco un arquetipo. Un arquetipo, exactamente. Y, de hecho, el nombre antiguo de moáis, no es moáis, sino aringa ora o te tupuna, que significa aringa ora o te tupuna. En rapanui, que significa imagen viva de los antepasados. Aringa ora o te tupuna. Tupuna es antepasado. Y, bueno, eso está muy claro, la función. O sea, era una imagen de los antepasados y la mayoría de ellos, debajo, los que están erigidos en la costa, debajo tienen enterramientos de personas de jerarquía, personas importantes. Están vigilando. Están vigilando. Todos miran hacia el interior de la isla para vigilar a los pobladores de la isla, de los foráneos, de los extranjeros. Vamos al idioma, el rongo rongo. ¿Qué misterios esconde? Porque, claro, es una de las lenguas que menos se ha investigado a nivel mundial. Es decir, se ha investigado mucho, pero no se ha popularizado. No se ha popularizado porque no se sabe absolutamente nada. No se ha podido dilucidar prácticamente nada sobre su significado, ni sobre su origen, ni sobre su datación. O sea, en realidad ha habido muchas investigaciones desde finales del siglo XIX, que el obispo Shostán comenzó a intentar saber qué es lo que estas tablillas decían, pero luego, en principios del siglo XX, la antropóloga británica Catherine Rowledge, un poquito más tarde Alfred Metró, el belga, un poquito más tarde el misionero padre Sebastian Englert, en fin, que ha sido muy estudiado esto. A partir de los años 50, un alemán llamado Thomas Bartel fue el que hizo el primer catálogo de los signos rongo-rongo, pero estamos todavía, digamos que yo lo elegí como tema del libro justamente por eso, porque es, yo creo, en estos momentos todavía el enigma más interesante, más fascinante de la Isla de Pascua, porque es sobre el que menos sabemos. A pesar de que se ha investigado mucho, pero no sabemos casi nada.